...para hacer política de igualdad entre hombres y mujeres. Que no se puede construir la democracia sin atender a la principal desigualdad que es la que se construye entre una mitad y otra de la población. Teniendo en cuenta que las mujeres somos un poco más de esa mayoría que mueve cualquier sociedad del mundo y que no se puede entender por democracia ni una sola dirección y objetivo político que no tenga que ver con restituir la igualdad que nunca tuvimos, con restañar la injusticia por la que hemos ido viviendo a lo largo de toda la historia. El patriarcado y el marxismo no tienen orden, no tienen culturas, no tienen estados y no tienen países, es algo que engloba todavía tristemente al conjunto de la humanidad. Y por eso resulta tan absolutamente nuclear que en un gobierno progresista las políticas feministas y la transversalidad de las mismas sean notablemente decisores de toda nuestra acción de gobierno. Y por eso, estimada ministra, querida Irene, hablaba también de lo que representa desde mi edad y la tuya, saber que las mujeres de este país, unas en un tiempo y otras en otro tiempo, trasladamos también la tranquilidad de la cadena de trabajo que no puede romperse, de la responsabilidad de una con otra, para saber que sólo...